Cuando el Señor llama a Pedro, no era solamente Pedro Ben, es que todo se alineó a la nueva vida que Dios le estaba ofreciendo a Pedro. Entonces como todo se alineó a la nueva vida de Pedro, pasa que el mar se le cerró y algunos de ustedes en cosas que antes lo llamaban todo el tiempo para contratarlo, ya no lo llaman. Y algunos de ustedes en asuntos que antes lo buscaban, ustedes eran los premium, los tops. Ahora ya ni siquiera lo llaman y tú crees que es un asunto humano, no es humano, es que Dios te sacó de ahí para darte un nuevo, ay Dios mío, para darte un nuevo propósito, un nuevo propósito. Fíjate algo, el Señor le dice, te llamo de ser pescador de peces y te convierto en pescador. Tú vas a seguir siendo pescador, pero ya no de peces, ay no de peces, ahora de hombres, porque los peces son efímeros, los peces son temporales, pero cada vez que tú me peces es un hombre, tú lo estás liberando del infierno, tú lo estás librando de la muerte, tú lo estás librando de que, ay de que se le pierde el alma. Te cambio tu empleo Pedro por tu asignación, te cambio el empleo por el propósito, te cambio el empleo por lo que yo designé para ti. Y dice la Biblia que cuando el Señor le dice ven, dice la Biblia, no soy yo señores léalo, dice la palabra que cuando el Señor le dijo a Pedro y a su hermano ven, ¿sabe lo que hicieron ellos? ¿Sabe lo que hicieron ellos? Al instante dejaron las redes, ¿qué fue lo que hicieron? En la mañana de hoy nosotros estuvimos hablando de que ellos no pensaron, de que déjame ver si puedo, si me conviene, déjame hacer los cálculos, déjame ver cómo está el asunto en Instagram, déjame ver cómo están las estadísticas de seguidores, porque si yo lo que hago es por ahí que a mí me conocen, yo tengo que ponerte a esperar. No, tú no pones a esperar a Dios. No, déjame yo, dile al que te queda al lado, abróchate el cinturón, dile. No, dile así con autoridad, dile mire abróchese el cinturón, que Dios va a hablar con ustedes en esta tarde. Oh, pero ¿y qué es esto? Hay un grupo de gente que dice yo, ahora no, ahora. Después yo tengo que ver, dentro de un tiempo, una pregunta, ¿tú crees que el Señor no te conoce? Que no conoce lo que te está pidiendo que tú dejes. En primer orden, lo que te está pidiendo que tú dejes no es tuyo. Fue el que te lo dio, si le va a dar un aplauso. La gracia, el talento, el don, toda buena dadiva, todo don perfecto viene de lo alto, del padre de las luces. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y sí, lo digo responsablemente, hay etapas de tu vida donde Dios va a financiar tu vida con tu don. ¿Dónde es el don? Sí, porque como tú no tienes una relación con el que te dio el don, la misericordia hace que tú vivas del don. Pero cuando te encuentra el dueño del don, dice, usé el don para que vivieras del don. Ahora quiero que vivas tú para quien te dio. ¿Sí le va a dar un aplauso? Ay Dios mío, espérate. Que aquí hay gente que fue que Dios la llamó a dejar las redes y a dejar la barca y ellos dejaron un poco el asunto. Tú ves, ellos la tienen ahí, pero ellos juegan a la dos bandas. Un poco de barca, un poco de redes, un poco de Dios. Eso no funciona así. Te quiero completo. Te dice el Espíritu Santo de Dios que está en mí, que te quiere completo. Que no te quiere compartido. Que tiene planes para ti. Que sueltes la barca. Que abandones las redes. Que Él no te va a dejar sin recompensa. Espérate. ¿Tú sabes lo que hizo Pedro? Él guardó su barca. Él dijo, yo al instante dejo las redes. Guárdame la barca. Por si la piña se pone agria. Porque yo voy. Sí, sí, yo voy. Ay, sí, yo voy, yo voy. Pero guárdame la barca. Cosa de que cualquier vaina. Yo pueda ir a buscar mi barquita. Y eso fue lo que hizo en el capítulo 21. Se fue a buscar la barca que le habían guardado. Ay, Dios mío. Se fue a pescar. Y dice la palabra que aquella noche no pescó. Espérate que te eres el experto. ¿Y qué pasó con tú? Tú eras siempre de los tops. Ay, que tú salí en la primera plana. Pescador, stop. Pedro. Andrés, su hermano. Dijo Dios, yo te voy a arreglar a ti. Si le va a dar el aplauso al Señor. Si le va. Yo te voy a arreglar a ti. Que te estoy llamando. Ay, Dios mío. Siento al Padre aquí. Es que te estoy llamando. Es que cuando Dios llama no hay que discutir. Jehová, aquí estoy. Me llamaste. Aquí estoy. Ay, Dios mío. Pedro volvió. Él volvió al mar a pescar. Pero el tema es que ahí no lo reconocieron. Yo le invito a usted a que vea ese mensaje. Reciba lo completo en algún momento de la semana. Porque yo sé que ahí hay una palabra para usted. El mensaje de ahora es este. Pero quiero que tú oigas para conectar con esto. Dice la palabra que se pasó la noche pescando. No pescó nada. Y en la mañana el Señor decía a través de esta palabra. Que la razón por la que Pedro no pescó nada. No era porque él no sabía pescar. Él sí sabía. Y era muy bueno pescando. Las habilidades estaban todas ahí. La gracia. El estilo de tirar las redes. Yo me imagino. Una cosa. Y todo el mundo. Guau, qué flow. Guau. El problema es que ¿de qué te vale flow? Si no hay respaldo de Dios. ¿Alguien está aquí? ¿De qué te vale? ¿Que de qué te vale? ¿Que de qué te vale? Que se fue a pescar y no pescó nada. Dios mío. La noche entera. Señores, leanlo en Juan 21. La noche amanecieron y no pescó nada. Luego aparece Jesús. Y dice, mis hijos. Así mismo. Hijitos. Ay, hombre. Hijitos. No di que pescadores. Ay, López. No. Hijitos. Cuando Dios te saca a ti de ese ego tuyo. Tú no eres el contador famoso. Ay, Dios. Ayú. Tú no eres el presentador de TV famoso. Tú no eres el cantante famoso. Tú no eres el empresario famoso. Dios te sacó de ahí. Ahora te dice. ¿Cómo es que te dice? Quimito. Aleluya. Ay, yo cambio cualquier título para oír la voz que me diga. Ay, yo cambio cualquier placa para oír la voz que me diga. Y ahí viene. Y dice, hijitos. Ay, yo mire, no sé. Yo me quiebro. Hijitos. No han pescado nada. El problema es que el mar tenía un bloqueo. Cuando el Señor le dijo a Pedro. Ven. Que te voy a hacer pescador de hombres. El mar lo oyó. Los peces se reunieron. Los peces dijeron. Le dieron de baja a uno. A uno que desde que tiraba las redes. Era todo el mundo preso. Se llevaron a Pedro. Tiraron confeti los tiburones. La ballena bailaron. Y dijeron. Se llevaron a Pedro. Se sabía que el mar estaba bloqueado. Para quien Dios había sacado de ahí. Y él vuelve a un mar bloqueado. No, escúchame. El mar no estaba bloqueado para otros. Otros podían seguir pescando. Él no. No, yo no sé con quién. No sé. No sé. Oye, uno de los errores que nosotros cometemos cuando Dios nos saca de algo. Ponernos a ver a quien Dios nos ha sacado de ahí. ¿Cómo le pasó a Jonas? A Jonas el Señor lo mandó para Nínive. Él se montó en una nave que iba para Tarsis. La gente que iba para Tarsis estaba bien ahí. El problema es que a Jonas le dijeron. Que era para Nínive. No, él iba para Tarsis. Tuvieron que tirar a Jonas para el mar. Porque se hundía con todo la barca. Que no era para Tarsis. Que era para Nínive. Entonces mira lo que hacemos nosotros. Cuando Dios te dice. Ya no me va a trabajar ahí. ¿Por qué? Porque ahí no. Las cosas no se manejan honestamente. Te sacó Dios de ahí. Y después estás tú vigilando. Que cuánto le dieron de bonificación al otro. Que cuánto. Que por qué al otro Dios no lo sacó. Que por qué a ti sí. Que cómo es eso. Que siéntete privilegiado. Cuando Dios te llame a ti. Aunque deje a otro haciendo lo que tú hacías antes.